Dios le bendiga amigos y hermanos, bienvenido a Dios es todo para mí. Cuando no sabemos quiénes somos, lo que somos y dónde estamos, el diablo juega con nosotros. Hay muchas formas del diablo jugar con la gente. Creando orgullo, creando vanagloria. Hubo un momento en el ministerio, Dios me levantó tanto y tanto y tanto y tanto. Dios por un lado y los hombres por otro, levantando también. El problema es, si dejaran que Dios levantara a uno, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Tú sabes lo que es Dios levantando a uno y los hombres también? Ayudando a Dios. Llega el momento en que el hombre se olvida de Dios. Y para olvidarse de Dios no hay quien sea pecal. Dentro del Evangelio te puedes olvidar de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Llegó un momento, mi hermano, que yo tenía ocho guardas de espaldas conmigo en la campaña. Tenían que sacarme de los carros y llevarme a un lugar encerrado y ahí esperar a predicar. Y ocho guardas de espaldas me sacaban para atrás. Nadie podía tocarme. Nadie podía hablar conmigo. Campañas de 30, 40 mil personas. Nadie me podía hablar. Yo iba a predicar a una iglesia así. Tenía que ser miles y miles de personas. Hasta que en una noche, recuerdo yo, la gente hablaba tanto de esto de la cruz. Oye, que el ego, el ego se sube. Y es un peligro. Tenga cuidado. Cada vez que una persona le eche el brazo y diga, como Dios te usa. Reprenda al diablo por dentro. Yo no diga nada, pero por dentro, reprenda al diablo. Porque como le gusta eso a uno. Como eso, como que le gusta a uno. Un día estoy en Massachusetts. Un pastor amigo mío me dijo, Héctor, quédate conmigo esta noche. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, vamos a orar. Y le dije, gloria al Señor. Qué bueno que no me invitó a ver lucha libre. Una vez en Massachusetts, un pastor me dijo, quédate en casa. Y yo esperando que me diera la seña para ir a orar. Y estaba viendo a Hulk Hogan y otro luchador más ahí. Bendito sea Dios. Alaba. Alaba. Pero este me invitó a orar. Y mientras orábamos, cuando oramos como tres horas. Me dijo, te voy a prestar este libro para que lo leas. Y me prestó un libro de Venezuela, de un tal ex sacerdote de Satanás. De un tal saucedo. Este hombre era sacerdote satánico. Este hombre. Bueno, era un sacerdote de Satanás tremendo. Pero conoció a Jesucristo. Y el libro se llama de sacerdote del diablo a ministro de Jesucristo. Y empecé a leer el libro. Y a llorar. Porque el libro habla de cómo es que en Venezuela está la montaña del sorte. ¿Habrá algún venezolano aquí? Qué milagro. Siempre están en tosillos. ¿O así hay? Ah, yo sabía, no podía fallar. Pues la montaña del sorte. Se conoce como la oficina central de Satanás a nivel mundial. Allí hay tres demonios que imperan. María Leónza. Aleluya. Un tal huayca y puro, que de puro no tiene nada. Pero el demonio más grande, María Leónza, que es el diablo. En esa ciudad allá en Venezuela. Que se llama Chivacoa, creo que es. Se me olvidó. Por allá por Chivacoa. Eso queda por allá cerca de Valquisimeto y Valencia. Esta es esa montaña. Donde se practica la brujería, el centro de la brujería. Ahí matan niños y se los sacrifican al diablo. Se desaparece mucha gente y se los sacrifican a Satanás. Y yo empecé a llorar. Y yo dije, Señor, si esto pasa en Venezuela, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están aquellos que dicen que tienen poder? Y me tiré de rodillas a ir lado yo mismo allí contra el diablo. Y digo, Señor, envíame a Venezuela. Envíame a Venezuela. Y de ahí para acá seguí orando por eso. Pasó el tiempo y yo no le había dicho a nadie que yo quería ir para allá. Estoy yo en una campaña. Cuando me van a entregar el mensaje. Uno de los pastores dijo, antes de entregarle al evangelista Héctor de la Cruz, vamos a presentar a un ministro que vino desde Venezuela y está con nosotros. Yo estaba orando, esperando el mensaje. Cuando le entregaron al pastor, dijo, simplemente yo he venido porque yo soy presbítero en Venezuela de las asambleas de Dios. 49 iglesias nos hemos reunido porque en Venezuela hubo una visión de que un evangelista llamado Héctor de la Cruz tenía que ir para allá a predicar el evangelio. Y me dijeron que él se encontraba aquí y he venido aquí a hablar con él. ¡Aleluya! Ya Dios lo había comunicado allá. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí nos pusimos de acuerdo como al tiempo. Dije, vamos a orar. Como al tiempo fuimos a Venezuela. Fue un grupo del ministerio conmigo que siempre me acompañaba. Fueron cantantes, coordinadores, siempre me acompañaban en las campañas. Cuando me bajé del aeropuerto en Valquisimeto, salí de Nueva York, Caracas, Caracas, Valquisimeto. Cuando me bajé del aeropuerto, unos pastores que me fueron a ver, me saludaron, dijeron, hermano de la Cruz, lo estamos esperando. ¡Qué bueno que llegó! Dijo, habemos unidas 40 iglesias, que proclamamos 40 días de ayuno y oración, una por iglesia. Para que Dios, en los 5 días que usted va a estar en Venezuela, que en los 5 días Dios salve 40 almas. Y yo miré a los que estaban conmigo, y yo dije, yo he venido a Venezuela a ganarme 40 almas en 5 días. Le dije, 40 almas se salvan en una escuela dominical que predica en Estados Unidos. Acuérdate que está ese orgullo por dentro ahí. ¿Escuchó bien? ¿Hello? ¿Está siguiendo esto? ¿Está siguiendo esto? Me dijo, hermano de la Cruz, respetamos su ministerio, lo respetamos a usted. Pero usted sabe, usted ha llegado aquí a las oficinas de Satanás. Aquí los predicadores no pasan de dos días. Y empezó a mencionar mi nombre de evangelista, no voy a mencionar ni uno por ética. Pero evangelista conocido, que no pasaban de dos noches allí. Y a mí la cosa se me puso un poco más caliente. Le dije, espérate, esto está serio. Pero Dios, todavía decía, yo llegué a Venezuela. Yo, 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 yo. El yo es un peligro, ese yo. Porque el yo se convierte en yo-yo. Y el yo-yo cristiano enmarca a Duncan. ¿Cuántos conocieron el yo-yo Duncan? ¿Qué era lo que distinguía yo-yo Duncan? Que cuando usted le hacía así, ¿qué pasaba? Se quedaba abajo, ¿verdad? Pero así el cristiano, que siempre está yo-yo-yo-yo-yo, siempre está abajo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Son Duncan. Y así estaba yo. Ay, Señor mío, mi alma te alaba. Pero allá, aleluya. Bueno, llegó el primer día de campaña. Estaba aquello lleno de brujos. Brujo, estoy hablando de brujos. ¿No le adivino qué hay por ahí? Brujos. Gente que se levanta en el aire. Brujos. En cierta ocasión yo escuché a Gigi Ávila hablar que los miraba cuando volaban y que se convertían animales. Y yo dije, espérate, este Gigi, pero esto yo para creerlo. Pues mire, mi hermano, yo lo vi. ¿Escuchó bien? Las fuerzas malignas y los hermanos que vienen de Brasil. Esa área de Amazonas por ahí, ¿saben qué eso es? Ellos le pueden contar mejor que yo. Que el poder del diablo existe. Existe. Pero el poder de Dios va por encima del poder del diablo. ¡Alabanza al Señor! ¡Uh! ¡Mamías, se veis! ¡Bendice alma mía, Jehová! Cuando empezó la campaña yo miraba a todos aquellos brujos. Habían como ocho mil personas la primera noche. Y yo decía, Dios mío, tú tienes que salvar las almas aquí. Ocho mil personas casi aquí. Cuando me entregaron el mensaje, empecé a predicar. Y le puse por tema el mensaje. Bueno, los brujos empezaron a hablarme sucio a mí. La palabra más linda yo no se la puedo decir aquí. Pero las alabanzas que ellos dan a Satanás son blasfemias contra Dios. Blasfemias contra Dios, esas son las alabanzas para Satanás. Y yo prediqué esa noche, y le puse por tema, si eres brujo y no vienes a Cristo, te vas al infierno. Ese era el tema del mensaje. Y empecé a predicar en contra de la brujería. En contra de la hechicería. En contra del espiritismo. Bendice el mamí a Jehová. Terminé el mensaje. Cuando terminé el mensaje, como 175 brujos vinieron a Cristo esa noche. ¡Aleluya! ¿Para qué fue aquello? Cuando yo he visto a ese brujo allí confesando a Cristo, mire al pastor que dijo de 40 almas. Yo dije, hermano, pasamos las 40 almas. Y él se alegró, pero tú sabes, yo sé por qué se lo dije. Yo, yo, yo. Vendo al diablo. Ah, va, está aquí más. Es que la misericordia de Dios va por encima del orgullo. La misericordia de Dios va por encima del ego. La misericordia de Dios. Y cuando Dios quiera hacer algo, hace lucha. ¡Uh! Lo hace. Y era que Dios me quería enseñar algo. Si fuera por Dios, no se convertía a nadie allí. Me mataban allí. ¿Pero qué pasó? Terminó el culto, la gente no se iba. Yo estaba cansado. Yo estaba ya esperando que la gente se fuera un poco para que me sacaran de allí. Habían brujos que me estaban velando. Y no sé cómo, como uno, se me sube al altar. Y yo que estoy así bien cansado, me dice. ¿Puedo hablar contigo? Le dije, aquí estoy. Me dijo, ¿por qué tú predicaste en contra de los brujos? Le dije, porque Dios me mandó. Me dijo, la Biblia no condena a la brujería. Le dije, ¿condena? Me dijo, mira, pruébame por la Biblia donde Dios condena a la brujería. No lo que tú piensas, pruébamelo. Y empiezo a buscarle textos bíblicos, textos bíblicos, textos bíblicos. Cómo Dios condena a los agoreros, los que consultan a los astros, los brujos, los espiritistas. Cómo es que eso es abominación a Jehová. Y le presenté a un Saúl que Dios lo desechó porque consultó una pitoniza. Y cuando le presenté a Saúl, me dijo, yo no quiero escuchar más nada, escúchame a mí. Y me dijo, escrito está también. Y empezó a hablarme Biblia. Mira, que el diablo hablándome Biblia. El diablo sabe la Biblia, ¿sabe? Y la sabe mejor que yo. Lo único es que no la sabe aplicar. ¿Cuánto alabe al Señor? ¿Cuánto alabe al Señor? Porque el diablo sabe más Biblia que todos ustedes que están aquí. ¿Cuánto lo creen? Lo único es que, aleluya, no le saca provecho. Nosotros los poquitos que sabemos, le sacamos provecho. Por eso estamos aquí, tenemos remedio. ¡Alabado! Y me estaba hablando la Biblia. Hasta que yo le dije, si tú sabes la Biblia, ¿por qué me pregunta? Me dijo, ¿sabe por qué? ¿Quién tú te crees que eres? Y así me hacía así, porque aquel me día como seis dios, como seis pies o pulgadas. Y yo, miren, me hacía así. Y yo así. Y yo le dije, yo soy el evangelista internacional Héctor de la Cruz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mucho título! Y me dijo, tienes muchos títulos, pero no sabes quién eres. Si supiera quién eres, supiera quién yo soy, me dijo. Me dijo, tú no tienes poder. Mire, mi hermano, en esa noche se salvaron más de 175, se sanaron más de 200 enfermos, endemoniados fueron libres. Y ese hombre me está diciendo, al frente de la gente que no tengo poder, al frente de la gente. Yo le dije, mira, tú estás endemoniado, pero los demonios se van. ¡Fuera! Y le puse la mano en la frente. Cuando le puse la mano en la frente, se empezó a reír. Y yo decía, diablo, suelta esta vida. Y él riéndose, me decía, tú no sabes quién tú eres. Tú no sabes quién tú eres. ¡Wow! Y mientras yo hacía así, las fuerzas se me estaban yendo. Me decía, aquí tú no vas a predicar mañana. Te vas a quedar sin fuerza. Yo tengo más poder que tú, me dijo. Y las rodillas se me debilitaron. La gente me estaba mirando. Me sacó la mano de la frente y me dijo, tú sabes quién soy yo. Me dijo, yo soy Lucifer, que hablo contigo. Los cuatro dedos de esta mano se los traspasaba por el brazo izquierdo. Por entremedio del brazo se los traspasaba. Para que yo viera que ahí no había carne ni sangre. Estaba ahí hablándome cara a cara. La gente lo estaba oyendo. Cuatro pastores se desmayaron al instante. Yo estaba quedando en vergüenza. Ya yo no podía más. Yo tenía ganas de salir corriendo de allí. Pero de momento cerré mis ojos y dije, Dios mío, el grande eres tú. No me dejes solo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La fuerza, yo no tenía fuerza. Y dije, Señor, dame la oportunidad de yo hablar palabra con autoridad. Y de momento yo sentí que Dios se me metió por dentro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esa valla! ¡Oh, suave, pide que haya! ¡Aleluya! 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 Y cuando sentí que Dios se me metió por dentro, dije, ¡Diablo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Vete! ¡Uh! Y cuando dije en el nombre de Jesús, se echó para atrás. Porque si hay algo que el diablo no resiste, es el nombre de Jesús. ¡Ando, adoran al Señor! ¡Aleluya! Por allá, cerca de Nueva York, se manifestó un demonio. Y había un cantante que Dios lo usaba. Y empezó a cantarle un corito al demonio. Y decía, los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Y el demonio empezó. Los demonios no salen con los cánticos. Justo a mansa. Los demonios no salen con los gritos. Los demonios no salen en el nombre de Jesús. El nombre que sobre todo el nombre. ¡Alecima! ¡Alecima! ¡Aleluya! 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 ¡Uh! ¡A su nombre! Oye, y me dijo Satanás, yo me voy, pero mañana tú no predicas aquí. Cerré mis ojos y dije, con la autoridad del cielo, te ordeno que te vayas. Y cuando dije así, cerré mis ojos. Los que estaban allí cuentan. Yo no lo vi, pero ellos cuentan. Que cuando, aleluya, le ordené que se fuera, él salió corriendo y dio un salto desde arriba hasta abajo. Y cuando dio el salto, se desapareció al frente de todos los que estaban allí. Bendice mi alma, Jehová. Yo no lo vi más. Yo no lo pude ver más. En esa noche nos fuimos nosotros al hospedaje. ¡Ay, ay, ay! Y esta noche usted se puede llevar ese video que lo tenemos ahí con nosotros, ¿sabe? ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mire, mi hermano, aleluya. Recuerdo yo, alabanza al Señor. Bendice. Mire, ese video, le voy a decir una cosa. No está apto para gente con problemas del corazón. Y no, y todo el que se lleve ese video, me voy a tener que firmar un papel que no me hago responsable. ¡Aleluya! De lo que ocurra. Que la gente hiciste tanto, hiciste tanto. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero mire, mi hermano. ¡Aleluya! Nos fuimos al hospedaje. Cuando nos fuimos al hospedaje. Bendice, alma mía. En el camino, sale una hermana y me dice, hermano de la cruz, yo no puedo quitarme la imagen de esa persona, de ese personaje horrible. Y otro pastor me dijo, hermano, yo estoy confundido. Nunca había visto algo así en Venezuela. Y otro me dijo, hermano, yo tengo mi mente que no la aguanto. Y yo no le voy a negar a ustedes que yo andaba peor que ellos. Yo tenía ganas ya de regresarme a mi casa. Yo decía, ¿quién me habrá traído aquí en Venezuela? ¿Qué yo hago aquí en Venezuela? Tan cómodo que yo estaba en Estados Unidos. Tan cómodo que yo estoy allá dando campaña. ¿Qué yo hago aquí? ¡Uh! Hay un refrán en Puerto Rico que dice, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. En esa noche yo le dije a los que estaban conmigo, lo que tenemos que hacer, vámonos de rodillas, vamos a orar. ¿Cuántos creen que la oración puede? Mucho. El diablo me amenazó y dijo que yo no predicaba el otro día. Ya yo me había quebrantado delante de Dios. Ya yo había dicho que Dios era el grande. Ya yo había dicho que era, aleluya, no es esto el de la cruz, es el Señor, aleluya, es Dios de los ejércitos, es el yo soy, es el yo soy, es el yo soy omega, es el principio y el fin. El león de la tribu de Judá, el que estuvo muerto pero vive. Nos vamos de rodillas, cada cual en su cuarto, en su recámara. Yo estoy solito en un cuarto por allá. Las dos de la mañana estaba allí llorando y decía, Señor, Tú me traiste a Venezuela. Te doy gracias porque me defendiste, pero ahora yo quiero que me sigas defendiendo. El diablo me dijo que yo no predico, Dios mío, ¿qué Tú dices? No permita que yo quede en vergüenza. Dice, Señor, ningún predicador ha pasado dos días. Dame el privilegio de cumplir los cinco días aquí. Iba y las tres de la mañana y Dios no me hablaba. Y las cuatro de la mañana y Dios no me hablaba. Ay, así Amanda, bendito sea el Señor para siempre. Óyeme, mi hermano, bendito sea Dios. Como a las cinco de la mañana, yo siento que la puerta del cuarto la tiran. Siento unos pasos detrás de mí. Y cuando siento unos pasos, no era el diablo, no era un demonio, no era un ángel. Era una de las hermanas que estaba durmiendo en uno de los cuartos. El Señor la levantó y sale corriendo en profecía. Y me dice, mi siervo, no temas, porque yo tengo un coro de ángeles. No temas, porque tengo un ejército de ángeles. No temas. No temas. Cuando, aleluya, cuando estamos en batalla, el diablo te quiere amarentar. Cuando tú quieres hacer algo para Dios, el diablo te quiere amarentar. Y el diablo me dijo, no predica. Y el diablo te dice, no vas a pastorear. Y el diablo te dice, no vas a hacer nada. Pero en esta noche el Espíritu Santo te dice, no temas. No temas, 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 no temas. No temas. Santo. Santo. Ponte de pie, varón. Hay unas letras en oro que salen de tu cabeza. Y esas letras dicen, ministerio. Y hay una puerta abierta que Dios tiene para ti. No temas, dice el Señor. No temas, dice el Señor. No temas, dice el Señor. Alaba la gloria de Dios. Alaba. Alaba la gloria. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Nos levantamos como a las once de la mañana, natural, nos acostamos tarde. Empezamos a orar como hasta las tres de la tarde. Descansamos un poco. Comimos. A la noche del culto. Ya no habían ocho mil, había como doce mil reunidos en esta ocasión. Se regó la voz de lo que había pasado allí. Entre los doce mil y pico que había, más de mil brujos vestidos de blanco, tenían un servicio de adoración a Satanás allí. Y todo era para parar la campaña. Y se habían propuesto que yo no predicara allí. Y muchos de los brujos tenían muñecos esos de trapo. De lo que hace la gente a mano. Los tenían con agujas puestas y alfileres. Con las patas para arriba y la cabeza para abajo. Y esos muñecos le tenían nombres puestos. ¿Sabe cuál era el nombre que tenían esos muñecos? Héctor de la Cruz. Y yo dije, mira que bruto es el diablo. La gente por ahí ni sabe a lo mejor que aquí estamos dando una campaña. Y el diablo me está anunciando. Mira, mira, mira. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aún lo que el diablo te ha hecho, obra para bien a tu vida. Aún lo que el diablo ha venido contra ti, obra para bien. Aún lo que los demonios quieren hacer, obra para bien. ¡Santo! A su nombre. Bueno, empezó a llover esa noche, la segunda noche de campaña. Y estaban allá danzando los brujos y brincando. Y me extrañó porque los brujos estaban adorando más al diablo que los cristianos a Dios. ¿Qué problema? Los brujos brincando allá y los muchos cristianos ahí, mojándose pero con frío. Y empezaron a irse la gente. Cuando me entregaron a mí, yo dije, bueno, ¿por qué ustedes se están yendo? Satanás me dijo anoche al frente de ustedes que yo no predico aquí. Satanás dijo que aquí no hay culto en esta noche, ustedes van a respaldar eso. Y la gente empezó a quedarse allí. Y empezó Dios a moverse. Y Dios a moverse. Y yo no había leído texto bíblico todavía. Y el Espíritu de Dios moviéndose de una forma tremenda. Los enfermos empezaron a sanarse, hermano mío. Una cosa tremenda. Y de momento, como yo en ese tiempo, yo no sé cuánto han mirado un video viejo donde yo estoy orando por una niña que tiene un brazo cortito, no tenía dedo en la mano. Y mientras oro, el brazo le sale completo y los dedos de la mano le crecen. Ese es de los videos viejos, muchos de ustedes lo tienen. Bueno, pues ese milagro ocurrió en Nueva York para ese tiempo. Cuando yo testifiqué ese milagro en Venezuela, muchos de los brujos pues no creían. Bendito sea Dios. Y allí mandaron una ancianita que tenía un brazo bien cortito y los dedos bien chiquititos. Y me la llevaron al frente. Y uno de ellos dijo, Mira, puertorriqueño, sácale el brazo como tú dices que pasó en Nueva York. Esto es Venezuela, dijo. El diablo hablándome. El Dios mío es Dios Venezuela, el Dios en México, el Dios en Cuba, el Dios en Puerto Rico, el Dios en Nueva York. Ay, 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 ay. El Dios mío no se muda ni se cambia. ¡Alabanza! Y esa noche subieron a aquella anciana allí. Yo dije, Dios mío, imagínate usted qué problema me metí. Yo dije, señor, aquí tú eres el grande. Tú quedas mal, yo quedo mal. Hello. Yo quedo mal, tú quedas mal. Eres tú, no soy yo. Oye, no había aceite, pero había agua de lluvia. Cristo convirtió el agua en vino. Allí le pedí agua de lluvia a los mujeres. Ya dame agua de lluvia. Y oré por el agua de lluvia. Y el Señor convierte en aceite. Y agarré agua de lluvia. Y aquella ancianita estaba con el brazo así. Y aquel bracito chiquitito. Y cuando le tiro aquella agua de lluvia con el poder de la palabra, aquel brazo empieza a crecer. La mano empieza a crecer. Los dedos empiezan a crecer. Alabanza al Señor. Oh, qué revolución, mi hermano. Cuando Dios estaba honrando a sus hijos. Dios honrando a sus siervos. En aquella noche. Empezó a llover más recio. Mire, mi hermano, dije. Este es el Dios que yo predico. Dije, ¿cuántos de los brujos que están ahí quieren al Cristo que yo predico? Y muchos de los brujos empezaron a pasar al frente. Y decían, yo quiero a Jesús. Ay, ay, ay. Gente, gloria a Dios, endemoniada. Empezaron a pasar al frente. A recibir a Cristo como su Salvador. No había predicado. Y más de 200 brujos habían dado su corazón. A Cristo. El líder de ellos. Vino a pedirme cuenta a mí. Venía un hombre. Mira, un chaparrito. Mira que yo soy bajito, ¿no? Aquel me llegaba a mí por aquí. Era más bajito que un secreto. Alabanza. Gastón, adorado al Señor. Y aquel hombre viene con dos bastones. Una muleta y un bastón aquí. Y viene así, con los pies chuecos, todo virado. Y yo dije, bueno, este viene para que oré por él, ¿no? Y me dice, tú. ¿Sabes quién soy yo? Y le dije, no, pero me gustaría saber. Me dijo, yo soy el líder de ellos. Y me dijo el nombre. Y me dijo un nombre de brujo. Y me enseñó, con el bastón me amenazó así. Me dijo, tú no tienes poder. Y este pueblo es mío. Tú no me vas a venir a quitar mi gente. Mire, yo tengo más poder que tú, me dijo. Y le dije, mira, la Biblia dice que los hombres son unos mentirosos. Si tienes poder, ¿por qué estás así, chueco? Si tienes poder, ¿por qué no te sana? Si tienes poder, ¿por qué estás en esa condición? Y dijo, porque mi superior, Lucifer, me tiene así, por un tiempo probándome. Le dije, mentira. En esta noche, si vienes a Cristo, Cristo te liberta. Si vienes a Cristo, Cristo te sana. Si vienes a Cristo, Cristo te salva. ¡Aleva, sabatán, soy de quien, de puta! ¡Aleva, ensaya! ¡Aleluya! Y cada vez que le decía Jesús, se tapaba los oídos. Y decía, yo no vine a escuchar nada de él. Y le dije, yo estoy seguro que el Cristo te sana. Le dije, dame esa muleta, dame los botones. Me decía, no puedo. Y dije, Dios mío, honra a tu siervo. Y me dio una de esas locuras que me da a mí. Me volví loco. Cuando me volví loco en el Espíritu, salí corriendo. Y el hombre estaba agachado así, contra la plataforma. Salgo corriendo, y me lo voy por la parte de atrás. Le agarro las muletas. Y arranco a correr para acá. Y me dice, tú no puedes tocar eso. Le dije, ya las toqué, toma. Me dijo, no puedo caminar. Y el cuello así, los pies chuecos. Le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien predico. Comienza a recibir salud en tu cuerpo. Reprendo a los diablos y demonios que tienes encima. Por el poder de la palabra. Y mientras decía así, decía, yo no puedo. Yo no puedo. Y se le enderezó este pie. Decía, yo no puedo. Y se le enderezó el otro. Decía, dame que yo no puedo. Y empezó a caminar. Y no se había dado cuenta de que estaba caminando. Cuando se dio cuenta, así, así. Levantó los brazos. Salió corriendo y dijo, yo quiero ese poder. 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 ¡Chara! Ahí está Dios. Ahí está Dios ahora. Ahí está Dios. Ahí está. Ahí está la gloria. Ahí está. ¡Chara! Ahí está Dios ahí. Ahí está Dios. Levanta las manos y alábalo Alábalo, alábalo Pueden sentarse amados Pueden sentarse un momento Mutarracando vence Hermano yo estoy sintiendo una unción de Dios que no la resisto ya Porque estoy sintiendo el fuego del cielo que yo mismo no puedo resistir casi ya Aquí hay algo especial de Dios en esta noche Aquí atocó en Sotocuco Alabanza Alabanza al Señor Miren mi hermano Para hacer la historia corta La campaña de Venezuela La cerramos cinco días Mil ciento treinta y nueve sacerdotes de Satanás Se convirtieron a Jesucristo en esa campaña Alabamos a Dios Alabanza Dios fue glorificado Pero yo recuerdo Samacuta Amanza Esto está bueno en esta noche Yo recuerdo El día antes que me iba a venir a Estados Unidos El día antes que me iba a venir a Estados Unidos Recuerdo hermano Que pude compartir ese día Con el hermano Saucedo Que fue el que escribió el libro Que me estimuló a mi era Venezuela Y Carraqueta Amanza Y sabe lo que pasó mi hermano Aleluya En ese día Saucedo me dijo Te voy a dar una pase Un pasedito Por donde yo me paseaba Por donde yo Me pasaba todos los días Aleluya Y me llevó a la montaña Saucedo Se convertía Según él me dijo En animales Y yo se lo creí Según él me dijo Aleluya Se convertía En persona No visible Y yo se lo creí Estaba poseído Completamente Por poderes sobrenaturales Él me dijo Aleluya Te voy a llevar Donde hacen trabajo De brujería Contra la iglesia Yo dije Ahí quiero ir yo Vamos para allá Me dijo Mira Y me llevó a la montaña A las 12 del día En Venezuela Usted puede tirar un huevo En la calle Y se fríe De la calor que hace Había un grupo De brujos Brincando Diciendo Blasfemia Contra Dios Y en una fosa Traían hielo Y echaban hielo A las 12 del día Echando hielo ahí Mucho hielo Yo le dije Pero para que es eso Me dijo Ve y ve Y me acerqué De lejito así Y empecé a mirar Abajo Donde caía el hielo Y donde caía Era una cartulina Blanca Y estaba escrita Esa cartulina Y decía Contra Éfeso Contra Teatira Contra Filadelfia Contra La Odisea Y yo le dije Pero ve acá Esas son las 7 iglesias Que aparecen en Apocalipsis Y me dio exactamente Las 7 iglesias Que aparecen en Apocalipsis Representan La iglesia De alivamiento De Jesucristo De la tierra Y le dije ¿Y qué es lo que ellos hacen? Me dice Pues están trabajando Contra la iglesia Y como yo soy preguntón Le dije ¿Y por qué están tirando hielo? ¿Para qué es el hielo? ¿Para qué es el hielo? Dígalo más fuerte Para enfriar Me dijo Con el hielo Se mantienen las iglesias frías Y yo sé lo que es una iglesia fría Conforme a la Biblia Pero como yo soy preguntón Le dije ¿Y tú que estabas en eso? ¿Qué es una iglesia fría? Me dijo Primeramente te voy a decir esto Mi trabajo era Desaparecerme en tiempo en tiempo Y entrar En combinación y poseído Y la gente ni sabía Que yo me metía a la iglesia Me decía Y me subía a los púlpitos Escuche esto Me subía a los púlpitos Y me iba donde estaba el pastor sentado Y le ponía sueño al pastor Y luego que el pastor le daba sueño Me iba donde estaban los hermanos Y le cerraba Le ponía la mano en la boca Para que no alabaran a Dios Y le dije Porque me dice El problema más grande Que se encuentra un demonio es Cuando pasa por una iglesia Donde la gente está diciendo Aleluya Gloria a Dios Donde se está alabando a Dios Donde se está glorificando El nombre del Señor ¿Qué problema se busca el diablo? Dije yo Con razón Con razón Es que ya no quieren las alabanzas En las congregaciones Si es orden del diablo Ahora todo es metódico Y eso se puede esperar Quizás de los bautistas O quizás de los prefiterianos Pero de Aleluya De una iglesia de avivamiento Que no diga un aleluya En toda la noche Que no se diga un gloria a Dios ¡Sama, Jaya, Zoa! ¡Woohoo! Aleluya Le dije ¿Qué más es una iglesia fría? Me dijo Pues una iglesia Que ya no predican la Biblia Sino que Tienen el mundo Dentro de la iglesia Suscríbete a nuestro canal Y a compartir Todos nuestros videos Dios te bendiga Bendiciones 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 Bendiciones